¡Suscríbete! 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 La Secretaría de Salud Departamental avanza en jornadas para dar a conocer herramientas para reducir enfermedades transmitidas por vectores. Tuluá fue sede de este espacio. El nadador tulueño Juan Camilo Escandón se coronó campeón de la Fase Nacional de los Juegos Súperate. El deportista se colgó dos medallas de oro y una de plata. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y aquí están las noticias del día cinco días completa del municipio de Zarzal sin el suministro de agua potable. Esto debido a los daños presentados en uno de los tubos del acueducto regional de Sarabrut. La alcaldesa habló para SNS Noticias sobre esta grave situación. A pesar de los esfuerzos para lograr el reestablecimiento del servicio de agua potable, los zarzaleños completan cinco días sin este servicio, situación causada por los daños en uno de los tubos del sistema Sarabrut, el cual proporciona el vital líquido a siete municipios del norte del departamento. Crítica, 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 ya que somos 55 mil habitantes que estamos sin agua potable. Está Coavalle, está la CBC, está la policía, están varios gentes regalando agua en carro tanques para tratar de aliviar un poco la situación, pero sigue siendo muy crítica, porque nosotros dependemos única y exclusivamente de Sarabrut para el agua. Hoy hablábamos con Río Paila, pidiéndole a Río Paila que nos enviaran unos carro tanques, porque realmente hay sitios, barrios donde no han llegado. Ahora precisamente andan en eso, entregando agua a los barrios donde no les había llegado el agua. La situación se agrava, pues este municipio no cuenta con acueducto propio, el cual, según su alcaldesa, les fue arrebatado hace varios años. Tenemos acueducto y se lo llevaron, no sabemos por qué, ni por orden de quién, ni nada, pero se lo llevaron. Nosotros tenemos como seres humanos derecho a tomar agua superficial, tenemos río, que es el río Paila. Yo desde que me posesioné estoy luchando para que Zarzal vuelva a tener acueducto. En este momento, de acuerdo a la situación crítica que estamos viendo, la única solución que hay para el municipio de Zarzal es que nos devuelvan el acueducto. Aunque el proyecto para la construcción de un nuevo sistema que garantice el servicio de agua potable es viable, no cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo. La verdad es que la viabilidad es la única que hay, pero dependemos de Vallecaucana, que hace un año estamos pidiendo que nos entregue los estudios previos, hasta ahora no ha sido posible. Nos va a tocar recurrir a tutela o no sé a qué otro mecanismo, pero lo vamos a hacer porque ya estamos cansados y el pueblo también está cansado de estar sin agua. Nosotros como municipio contamos con la concesión de la CBC para darnos 105 mililitros de agua, tenemos el terreno que es de Acuavalle, por lo tanto estamos en espera de los estudios previos para poder nosotros decir, nos vamos a conseguir la plata con ayuda internacional, nacional, como sea, pero nosotros y yo como alcaldesa estoy dispuesta a jugármela todo para que Zarzal vuelva a tener acueducto. Mientras avanzan las labores de reparación en el tubo averiado, la mandataria y otros alcaldes del norte del valle se unirán para exigirle al gobierno nacional la intervención inmediata, con el fin de solucionar este problema que no solo afecta a Zarzal, pues también ha dejado incomunicado al municipio de Bolívar con su zona rural y a la Victoria sin agua potable. Con el fin de evitar enfermedades en las personas, el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez continúa realizando jornadas de promoción y prevención en los diferentes sectores de la ciudad de Tuluá. Una de las actividades de promoción y prevención que realiza este centro asistencial son las jornadas extramurales en los 18 puestos de salud que hay en el municipio de Tuluá. La razón de ser de nuestro hospital es la promoción y la prevención o lo que le llaman también el primer nivel, pues entonces queremos que la gente acuda, se hace un proceso antes de la jornada que es una caracterización y es una convocatoria a la gente para que acuda, para que los pacientes acudan a nuestra jornada y aprovechen todos los programas de promoción y prevención para que los eduquen y ellos sepan cuáles son los programas que manejamos en el hospital. La idea es que los pacientes no se enfermen, no lleguen al hospital enfermo, sino que tratemos de prevenir todos estos inconvenientes antes de enfermarnos. A esas jornadas la comunidad asiste masivamente y cada vez toma más fuerza esas actividades. Las últimas jornadas que hemos hecho ha habido mucha afluencia de nuestros usuarios a las jornadas del hospital Rubén Cruz Vélez, como te dije se hace un trabajo previo, eso es muy importante para que la comunidad sepa, se hace un perifoneo, se hacemos difusión por los medios, entonces las personas saben cuándo son las jornadas y para qué son. El hospital Rubén Cruz Vélez cuenta con 18 puestos de salud, 5 en la zona rural alta, 1 en la zona rural media y los 12 restantes en el casco urbano. En todos nuestros centros de salud nosotros prestamos los servicios de promoción y prevención y también consulta externa, siempre he hecho la invitación a la comunidad para que acuda a nuestros centros de salud porque es importante, primero porque les queda cerca a sus lugares de residencia y es importante porque también la sede central del hospital Rubén Cruz Vélez se descongestiona un poco, esto ha ayudado por ejemplo si hoy van a pedir una cita en el hospital Rubén Cruz Vélez se la pueden dar para el mismo día. Invitación especial para que todos los sulueños accedan a los diferentes servicios y jornadas extramurales que brinda el hospital municipal Rubén Cruz Vélez. Precisamente las jornadas extramurales de promoción y prevención llegarán hasta los puestos de salud de los barrios San Antonio y la independencia. El día viernes 18 de noviembre se realizará esta jornada en el barrio San Antonio, siguiendo el 25 de este mismo mes en el sector de la independencia, actividades donde se brindarán diferentes servicios. Vamos a prestar todo lo que tiene que ver con promoción y prevención, entonces consulta de alteración del joven, consulta de planificación familiar, se basa en crecimiento y desarrollo, se van a hacer tomas de agudeza visual, toma de creatininas, se va a hacer toma de citología, se va a hacer higiene oral, todo lo que tiene que ver con tamizaje de creatinina y tomas rápidas de VIH. Esos son todos los procedimientos o la asistencia que se va a realizar y en cuanto a la educación, vamos a hacer charlas de salud sexual y reproductiva, estilos de vida saludable, todo lo que tiene que ver con autoexamen de mama. Esas jornadas iniciarán desde las 7 y 30 de la mañana y culminarán a las 3 de la tarde. Para que toda la gente que tenga las entidades subsidiadas como SEMSANAR, CAFE, SALU y ASME SALUD, hagan presencia en esta brigada. Lo único que nosotros no hacemos en las brigadas son actividades de morbilidad, me explico, que el paciente va porque se siente enfermo hace 3 días, no. Es importante que entienda que en las brigadas de salud o en las jornadas de salud solo hacemos actividades de promoción y prevención. En esas brigadas de salud las mujeres acceden más al servicio de toma de citologías y los hombres en el tamizaje de creatinina. Aquí es importante todos los profesionales, los auxiliares, los médicos, los odontólogos y las higienistas tienen la misma calidad, la misma humanización en la atención del servicio. Nosotros qué servicios prestamos en el puesto de salud, todo lo que tiene que ver con consulta externa, o sea, morbilidad, todo lo que tiene que ver con promoción y prevención. Nosotros realizamos higiene oral, odontología, toma de exámenes, lo único que no realizamos en el puesto de salud son la toma de rayos X, ¿cierto? Y si en algún momento el paciente tiene alguna urgencia, una crisis hipertensiva o tiene la azúcar alta, lo que hacemos es enviar la ambulancia para que el paciente no tenga que venirse en sus propios medios, sino que nosotros hacemos de una vez la conexión y lo traemos al servicio de urgencias. Jornadas extramurales de promoción y prevención el 28 y 25 de noviembre en los barrios San Antonio y La Independencia, respectivamente. Muy bien, este jueves se realizará en Tuluá una jornada de capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo, evento dirigido a empresarios del municipio con el objetivo de brindarles herramientas que garanticen el sano desarrollo de sus labores. Esta actividad académica le brindará a los empresarios el conocimiento necesario sobre las normas y procesos que deben implementar en sus empresas, evidenciando así la responsabilidad que el empleador tiene frente al incumplimiento de la normatividad legal vigente para garantizar la seguridad y salud en el entorno laboral. Será una jornada de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El primer expositor será el doctor Alexander Rodríguez con un compromiso de toda seguridad y salud en el trabajo. La segunda jornada estará a cargo del doctor Efren, en el cual él expondrá todo lo que tenga que ver con la responsabilidad civil, laboral, administrativo y penal frente al cumplimiento de la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo. Al final haremos un panel de preguntas en el cual estarán los dos expositores como también se encontrarán los inspectores del trabajo disponibles para cualquier duda, pregunta, inquietud a resolver. Conocer esta información es importante para los empresarios, pues de no implementar dicho sistema, podrían incurrir en una falta grave generándoles sanciones económicas. Cada uno de los empresarios, empresa privada, entidad pública, entidades educativas, personas naturales con establecimiento jurídico, fundaciones, ONG, asociaciones, organizaciones sindicales que tengan a cargo más de un trabajador deben de tener la obligatoriedad de implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. De no hacerlo, el Ministerio de Trabajo impondrá multas de 1 a 5 mil salarios mínimos después del 31 de enero del año 2017. Concientizar a los empleadores es fundamental, por esto el Ministerio de Trabajo, Colocesal y la Alcaldía de Tuluá invitan a todos los empresarios de la región para que asistan a esta jornada. Los invito de una manera muy especial, señor empresario, fundaciones, asociaciones, cooperativas, organizaciones sindicales que tienen a cargo más de un trabajador acompañarnos el día de mañana en el Club Colonial de 8 a la 1 de la tarde y poder disfrutar, aprender del evento académico que se hará en seguridad y salud en el trabajo. Los esperamos a todos. Confirme su asistencia a través del correo electrónico jospina.gob.co por el bienestar y la salud de los trabajadores. Recuerde que usted está viendo CNS Noticias desde Tuluá para el Valle del Cauca. El gobierno departamental y la Fiscalía realizaron un convenio mediante el cual se busca facilitar el proceso para la recepción de denuncias sobre el maltrato a la mujer. Estos son los detalles. La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación del Valle contará con seis enlaces que harán presencia en las instalaciones de la Fiscalía y se encargarán de recibir las denuncias de violencia contra la mujer y la población LGBTI. Gracias al convenio que tenemos con la Secretaría General hemos podido tener ese apoyo para poder recepcionar las denuncias que hacen las mujeres y la comunidad LGBTI en los diferentes municipios. Vamos a trabajar con seis personas que van a acompañar en las seccionales que tienen las fiscalías. Los enlaces estarán en los municipios de Buenaventura, Buga, Tuluá, Cartago, Roldanillo y Sevilla y permitirán que haya un acercamiento directo con las víctimas. Poder dinamizar la ruta de atención, poderle brindar más apoyo a las mujeres y a la comunidad LGBTI para que puedan acceder a la justicia, poder minimizar estos casos que se están presentando en los diferentes municipios. El convenio entrará en vigencia este mes una vez se surta el estudio de seguridad que deben tener los enlaces. La meta es poder reducir los indicadores de víctimas de violencia en todos los municipios. Las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Nuevamente le recordamos a todos ustedes que pueden seguir la transmisión de CNC Noticias a través de nuestra página en Facebook como CNC Tuluá y a través de Twitter arroba teluro cnc. Estas son las noticias más del día se llevó a cabo en Tuluá la jornada para la divulgación y análisis de la estrategia de gestión integrada para la promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores, actividad en la que se entregaron herramientas de prevención. Con el objetivo de reducir los casos de enfermedades transmitidas por vectores, el Ministerio de Salud y Protección Social adelanta de manera articulada con las administraciones locales y departamentales, jornadas de capacitación en las que se dan a conocer las estrategias para prevenir dicha situación. Esta segunda etapa que estamos hoy es para que cada una de las instituciones nos diga cuál es el árbol de problemas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar cuáles son los problemas que acoge a la comunidad teniendo en cuenta que los niveles de infestación han aumentado, que el número de casos de dengue, chikungunya, zika han aumentado. Entonces eso tiene una razón de ser, por eso los programas tienen que ser articulados. Tuluá es uno de los siete municipios del Valle del Cauca que lidera esta estrategia en la que participa por epidemiólogos, veterinarios, salubristas, entre otros, quienes son los encargados de prevenir el contagio de enfermedades como la malaria, dengue y zika. Están en camino otras que son transmitidas o vehiculizadas por vectores, vectores como por ejemplo el zancudo, la garrapata, el piojo, el chinche, luxomia, etc. Es una gran cantidad de enfermedades que nosotros, dependiendo si vivimos en parte urbana, zona rural, zona selvática, pues nosotros tenemos. Ejemplo típico, la malaria. La malaria decía uno, no es que la malaria, para uno coger una malaria toca ir a Buenaventura o toca ir a Chocó. Resulta que ya la malaria ya se nos volvió urbana. Hay malaria en Tuluá, hay malaria en Zarzal, hay malaria en La Paila. Entonces está cambiando porque las enfermedades se van extendiendo. Algunos de los factores que influyen en la proliferación de estas enfermedades son la falta de prevención y control. Hay vectores animados, inanimados, físicos, mecánicos, hay cualquier cantidad de vectores. Un ejemplo, un vector inanimado puede ser un pasamanos, puede ser un billete, puede ser el hecho de darse la mano. Cualquier forma de transmisión de enfermedades es viable. Y nosotros afortunadamente tenemos defensas, pero sí hay mucho vector, mucha forma de transmitir enfermedades. La más típica, la influenza, un estornudo en un sitio cerrado, automáticamente yo creo que queda contaminado alrededor del 90%. Ese es un tipo de transmisión de humano a humano. Hay transmisiones de animales al hombre, del hombre a los animales. La información recopilada será plasmada en un documento que será socializado ante la comunidad a finales de este año, con el fin de dar a conocer el plan de acción a ejecutarse para disminuir el contagio de enfermedades a través de vectores. Las herramientas adquiridas en esta jornada son aplicadas en el municipio de Tuluá a través de la Coordinación de Salud Pública, liderando campañas de fumigación, entre otras. Tras la capacitación liderada por la Secretaría de Salud Departamental sobre la gestión integrada para disminuir los vectores que generan diversas enfermedades, la Coordinación del Programa de Salud Pública del municipio de Tuluá realizará el documento en el que plasmará la problemática que enfrenta el municipio, pues la alta incidencia de dichas enfermedades lo ubican en el tercer lugar a nivel departamental. Lo que tenemos que hacer es un documento donde estén todas las estrategias que nosotros aplicamos desde el municipio, la parte de fumigación, la parte de educación, la parte de vigilancia estadística, entonces todo se va a colocar en un documento para que sea de todo el municipio y que nosotros podamos mirar desde ese documento todas las estrategias que apliquemos, las que en este momentico se están realizando y las que nos faltan por hacer. El trabajo a realizar es arduo, pues las cifras en Tuluá son altas. En este momento tenemos más de 500 casos de dengue, en SICA subimos a 3 mil algo de casos en el municipio, en este momento ya el perfil de casos se nos disminuyó, en este momento estamos con SICA, muy poquitos casos, pero nos llegó un tope, un pico de 3 mil casos hace aproximadamente tres meses, tuvimos tres gestantes afectadas por SICA que los bebés venían con malformación, entonces se tuvo que aplicar lo de la ley del aborto. En el caso de chikungunya tenemos aproximadamente 11 casos, se disminuyó bastante para este año. Para esto ya se desarrollan diferentes mecanismos en todo el territorio tulueño con el fin de garantizar la salud de los más de 200 mil habitantes. La fumigación que se hace en las casas, la fumigación que se hace espacial en todo el municipio, la parte de aplicación de larvicidas que es muy importante en todos los sumideros del municipio que son más o menos 6 mil 600, la parte de educación individual que hacemos casa a casa con la estrategia COMBI, vamos a implementar otras como la vigilancia en la parte estadística, de mes a mes estar nosotros vigilando el comportamiento de cada uno de los eventos, porque lo hacemos pero trimestral, entonces según las directrices que nos están dando tenemos que hacerlo mensualmente. Con esto se prevé que Tuluá lidere las estadísticas sobre el correcto uso para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores. Recuerde que usted está viendo CNS Noticias desde Tuluá para el Valle del Cauca y llegó al municipio de Tuluá a la caravana por la paz, la vida y la justicia. Grupo de personas que recorren diferentes países del mundo para unir a comunidades que han sido víctimas de la violencia. Luego de recorrer más de 5 mil kilómetros con el apoyo de varias organizaciones mundiales, en la Cámara de Comercio de Tuluá se llevó a cabo ese recibimiento, donde allí los integrantes de esa caravana contaron anécdotas y lo que han conseguido hacer momento con esta campaña. La caravana surge de una necesidad y es entender que la paz es un patrimonio de todos y todas, de las diversidades y que la paz no es solamente un patrimonio de líderes políticos o de líderes armados en diferentes lugares del mundo. Por eso la caravana tiene periodistas, activistas, personas de a pie que han sufrido la violencia de manera directa y que vamos viajando por diferentes regiones del mundo, especialmente en este caso en Colombia, por diferentes municipios, encontrando personas que en el anonimato lideran estrategias poderosas para construir la paz desde lo cotidiano. Esta caravana por la paz surgió desde el año 2011 con un recorrido por los países de México y Estados Unidos. En Colombia la ruta inició desde Bogotá, pasando por Barranca Bermeja, Medellín, para llegar a Cali, Toribío, entre otras ciudades. Hermanar, establecer vínculos, que la gente sienta que su lucha no es la única, que no está solo o sola, que no es una persona aislada o loca por defender los derechos humanos, que la vida no debe pasarnos intrascendente, que cada muerte debería dolernos, que todos y cada uno deberíamos comprometernos al 100% con la paz, pero la paz en lo cotidiano. No es la paz del escritorio, ni es la paz de los guerreros, sino es una paz que nos permita a todos y todas caber, no solamente en Colombia, sino en este planeta. Esa caravana es acompañada por Marisela Orozco Montalvo, una mujer y madre, quien a uno de sus hijos fue secuestrado y el otro asesinado. Motivos de este hecho son desconocidos, ya que esos jóvenes siempre se destacaron por ser deportistas y empresarios. Yo no tuve un duelo, yo no vele, o sea, tuve un luto. Yo decía, párate y ve a buscar a tu hijo. A raíz de dos meses dejé de buscar a mi hijo. Ahora busco a miles de jóvenes que están desaparecidos o secuestrados, porque ya no es solo mi hijo, ya son todos los que uno adopta como tus hijos. Ya todos son mis hijos y los busco a todos. Y como te digo, lo que buscamos es la paz, la paz en el mundo, queremos que esto pare. La caravana por la paz, la vida y la justicia es la lucha de muchas personas para apoyar a la comunidad que han sido víctimas de la violencia. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes y aquí empieza toda la información deportiva. La empresa Gane y Supergiros está desarrollando la segunda versión de la Copa Gane de Fútbol Sala, evento deportivo que acoge a 32 equipos de todo el departamento. Con el fin de agradecer a sus clientes, promoverlo en un familiar, el sano esparcimiento y el deporte, avanza esta copa que inició el 8 de noviembre y finalizará el viernes 2 de diciembre. Esta es una nueva versión que tenemos nosotros en el año 2016. Recordemos que en el año 2015 tuvimos la primera versión, que fue un total éxito. Este año pues estamos volviendo otra vez a brindarle bienestar a nuestra familia Gane, a todas las personas que quieren pasar un rato de esparcimiento y lo más importante, compartir en familia. En este torneo están participando equipos de los municipios de Guacarí, Cali, Buga, San Pedro, Todos los Santos, Río Frío, entre otras ciudades. Igual que el año pasado tenemos el mismo formato, 32 equipos, en el cual puede ser el formato de un mundial, que pasan dos equipos por cada grupo y así sucesivamente se van eliminando para llegar a la semifinal, a la final y para tener el gran campeón del año. En esta copa Gane Supergiros se entregarán grandes premios. El campeón se gana 3 millones de pesos en efectivo, el subcampeón 1 millón 500, el tercer puesto se gana 800 mil pesos, también premiamos lo que es la valla menos vencida, el goleador con 200 mil pesos y el juego limpio ante todo también con 200 mil pesos y estamos premiando la mejor barra para que incentiven a toda la familia, a todos los amigos de todos los equipos que vengan y los apoyen por un cerdo en pie para que empiecen esta Navidad bien cargados de felicidad y para que hagan una marranada. En cada jornada se disputa cuatro encuentros. Los partidos se están realizando de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. Cambiamos de disciplina deportiva y el nadador tulueño Juan Camilo Escandón tuvo una destacada participación en la fase nacional de los Juegos Súperate, obteniendo dos medallas de oro y una de plata. En 4 por 100 relevo libre, 400 combinado y 200 mariposa, fueron las modalidades en las que participó el deportista, haciéndose acreedor de esas preseas. Este logro obtenido gracias a su tenacidad y pasión por la natación. La preparación que tuve para allá fue demasiado fuerte porque, como bien sabemos, Bogotá es una ciudad demasiado alta, es sobrenatural que hagan una competencia allá, entonces pues los de tierra caliente vamos a sufrir, sufrimos demasiado allá. Entonces la preparación fue demasiado fuerte. Sabía lo que me podía encontrar, tenía contrincantes de Bogotá y de Boyacá. Tras este triunfo obtenido por el nadador, ya tiene asegurado parte de sus estudios universitarios, gracias a la beca entregada por Coldeportes. Bueno, fue muy satisfactorio porque estaba en juego mis estudios universitarios. Por estar en grado 11 me gané una beca de 40 millones y ya estoy empezando a diligenciar todos los papeles para empezar mis estudios en el mes de enero. El nadador Juan Camilo Escandón le hace extensiva la invitación a todos los jóvenes a la práctica del deporte, ya que ese trae grandes beneficios. Yo invito a todos los chicos que están menores, que nunca es tarde para luchar por una meta, que no se rindan. Yo he tenido muchos bajones de desánimo porque los resultados a veces no se dan, pero uno no se puede ahogar en un vaso con agua. No todo es bueno, entonces siempre hay que mantener la cabeza alta, nunca dejarse derrumbar. Ahora el deportista se prepara para el próximo campeonato nacional Interclubes, que se realizará del 7 al 12 de diciembre en la ciudad de Cali, competencia clasificatoria a Juegos Sudamericanos. La fecha 20 inicia el día sábado 12 de noviembre entre el Atlético Nacional y Pasto. Los equipos vallecaucanos tendrán su participación el día domingo. El deportivo Cali visitará a Río Negro Águilas a las 6 de la tarde. Los azucareros ya aseguraron su cupo para la siguiente fase de la liga. De otro lado, Cortuloa cierra su participación en ese campeonato como visitante ante Envigado a las 6 de la tarde. El conjunto turbeño sin posibilidades de ingresar a los play-off de la liga águila. Para este fin de semana, prográmese para disfrutar del fútbol profesional colombiano por la fecha 20 de la liga águila. El próximo domingo 20 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde en el municipio de Igualagrande, se realizará un evento especial para las mascotas denominado Huellitas Disfrazadas. Tenemos un objetivo y es recoger unos fondos para unas esterilizaciones que tenemos en el municipio por parte de la fundación, en el parque de San Bernabé o parque de la Plaza Vieja allá en Bucalagrande. El valor de la inscripción es de 5 mil pesos. Si usted desea participar de esa actividad, le damos a conocer dónde se puede inscribir con su amigo de Cuatro Patas. Aquella persona que se quiera vincular en el evento, aquella persona que quiera participar, se puede separar su cupo al número 320-761-4078. Invitación extensiva para todas las personas que quieran pasar un día agradable en familia. La invitación a todas las personas que deseen participar, a que pasen un día de pelos con toda la familia, a que disfracen a su mascota, a que le pongan el disfraz más creativo, a que inviten a los más chiquiticos de la casa a participar, a que compartan en familia, a que nos apoyen a la fundación, a que apoyen esta actividad tan bonita que tenemos, que es rescatar animalitos de las calles. La Fundación Hubellitas Callejeras actualmente cuenta con 150 animales que estaban en estado de abandono en 15 hogares de paso. Crisis. Aunque avanzan los arreglos en el tubo averiado, el municipio de Zarzal completa cinco días sin servicio de agua potable. Caravana. Llegó a Tuluá la caravana por la paz y la justicia, y con ella el reconocimiento a una activista tulueña que lucha a diario por el derecho de las personas. Capacitación. Ministerio del Trabajo y Alcaldía Municipal se unen para brindar herramientas sobre seguridad y salud en el trabajo a empresarios de la región. Prevención. Secretaría de Salud Departamental avanza en jornadas para dar a conocer herramientas para reducir enfermedades transmitidas por vectores. Tuluá fue sede de este espacio. El nadador tulueño Juan Camilo Escandón se coronó campeón de la fase nacional de los Juegos Súperate. El deportista se colgó dos medallas de oro y una de plata. Autopacifico. Pasión por los autos porque tengas uno. Chevrolet. Find new roads. Presentó CNS Noticias Tuluá. Porque tengas uno. Casi Tuluá. 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 CC por Antarctica Films Argentina